A las 0 horas con un minuto de este domingo 29 de abril arrancó oficialmente la campaña del candidato a la presidencia municipal DKGM por el partido revolucionario institucional Rogelio Díaz Brown, ante cientos de simpatizantes que se dieron cita en el exterior de la que fuera su oficina de enlace durante su gestión como diputado federal ubicada en la calle Miguel Alemán y Guerrero. Destacó que como había prometido respetó siempre la ley y esperó hasta que el calendario y el reloj marcaran el primer minuto del día 29 para arrancar su campaña. El candidato del tricolor a la alcaldía manifestó que será gracias a su experiencia en distintos cargos públicos, que logrará dar un rumbo al municipio, pues aseguró conocer los problemas que aquejan a la sociedad. El candidato del tieduto Lo ponen a la alcaldía, la absolución, llegó el momento, llegó el momento el gris a la ¡Las mujeres! Vamos a ganar. Vamos a ganar porque los cajemenses merecemos un mejor municipio. Vamos a ganar porque estamos hartos de lo que está pasando aquí en Cajeme. Ya tuve la oportunidad de ser funcionario del gobierno del estado. Tuve la oportunidad de ser diputado local, de ser diputado federal, y conozco a Cajeme. Conozco a Cajeme y sé qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Con una ciudad más limpia, con una ciudad más segura, con una ciudad con mejores servicios, con más empleo, con oportunidad para los jóvenes, con una ciudad con agua, vamos, vamos a recuperar el valor y el respeto que merecemos todos los cajemenses. Juntos vamos a ganar, juntos vamos a construir ese futuro que queremos. Juntos vamos a recuperar ese valor y ese respeto que todos merecemos. ¡Muchas gracias! Luego de terminar su mensaje se lanzaron fuegos artificiales y se volvió a tocar la música de banda que amenizaba desde antes que llegara Rogelio, quien bajó del pequeño escenario para saludar a cada uno de los simpatizantes que acudieron a demostrarle su apoyo. En el evento, Díaz Brown estuvo acompañado por su esposa, así como por algunos compañeros de fórmula, como Abel Murrieta, quien compite por una diputación local por el Distrito 16. También estuvieron presentes el presidente del PRI Municipal, Adrián Manjarres, y el expresidente municipal, Ricardo Burcastelo.